La tenemos del otro lado, ya está conectada, cansada debe estar también, porque se ha acostado tarde, como todos acá que estuvimos pendientes de este concurso, así que le damos la bienvenida a la radio y al canal del eco a Sofía Macalli, la hija de Cecilia. Lo digo yo, si no te restan a vos. No, no voy a decir nada. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sofí. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¿Me di cuenta que me acabo de sentar y no traje el tropeo? Ah, bueno, levantate, andá a buscarlo, dale. No te iba a buscar, no te iba a buscar. Dale, dale, dale. Porque, bueno, contanos, Ceci, ¿cuál era el concurso que estaba participando? El concurso es el Challenge Desafío 13M de Celebrities. Ajá. Bueno, y el desafío, ahí está. Ahí está. Está bien que no sea tan, tan grande, porque si no viste en tu departamento, después, ¿dónde pones los...? No, te digo que recién estuve en Telefilo, llevé en la cartera. Está bueno porque es un premio de cartera. Claro, es buenísimo. Bueno, mejor, porque después, viste que uno, el premio por ahí, uno lo observa un tiempo, lo observa un tiempo y después dice, ¿qué hago con esto? De apoyo al libro. Claro. Lo empezás a utilizar para otras cosas. Bueno, Sofí, primero felicitaciones. Contanos un poquito cómo ha sido el desarrollo, cómo te sentiste en este reality. Bueno, primero, gracias. La verdad que fue un reality que me puso a prueba en cosas totalmente ajenas a lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Si bien uno, con esto de la profesión y demás, medio que adquirís un poco de cancha en ciertas cosas básicas, como hacer una onda o peinarse un poco, viste, el flequillo, la verdad que no tengo ni idea, o no tenía ni idea de lo que tenía que ver con peluquería. Y bueno, sumarme un reality totalmente diferente era un desafío que me divertía, que fui inicialmente diciendo, bueno, quiero quedar digna. Nada más, quiero por lo menos hacer papelones. Con poca expectativa. Hacer un buen papel. Pero, Sofí, vos decís de mi profesión, pero por ahí hay gente que no sabe cuáles son tus profesiones, porque tenés varias. Bueno, yo arranqué bailando, para todos los que me conocen de por ahí de más chica, y después fui incursionando en otras cosas, como todo lo que tiene que ver con el modelaje. Acá soy parte de Miss Talent, que es una de las agencias más importantes. Y después estudié periodismo y también me desempeñé en ese rol durante muchos años y lo sigo haciendo. Estuve en América durante cinco años, haciendo noticieros, programas de espectáculos, bueno, de todo un poco. Y también vivimos en Argentina, así que hay que hacer de todo, chicas. Exacto, y ahora tu faceta también empresaria, contanos. Sí, hace dos años que lancé mi línea de maquillaje, así que ahora estoy completa, porque tengo un make-up y puedo hacer pelo también. Claro, eso te iba a decir, vas a tener que, bueno, pero la gente de 13 meses puede lanzar una línea by Sofí Macashi, ¿no? Qué buena idea, Andrea. No es mala idea, no es mala idea. Sí, sí, lancé mis maquillajes, que bueno, Sofí Macashi Makeup. Ahí en Tandil están en, bueno, vos mami sabes más. Lo de Adriana de Agostino, sí. Lo de Adriana está todo, toda la línea. Así que, bueno, para la gente de Tandil que lo quiera ver, lo pueden ver durante las redes y lo pueden ir a buscar a lo de Adriana. Bueno, y contanos del peinado, porque vos sos bastante, te das maña con el peinado, pero bueno, no para eso que te tocó hacer. Claro, ¿cuál fue el último desafío que te tocó en la final? Mirá, el último desafío era un peinado que, mirá, no sé ni describírtelo, porque era todo un batido gigante, como se usaba, creo que en los 80. Sí, más setentoso, setentoso. Más setenta, ¿no? Era tipo, claro, uno piensa que solamente batir. No, la verdad que para llegar a ese peinado, porque Edwin Paglias, que era parte del jurado, es uno de los peinadores que trabaja en la Semana de la Moda de Nueva York, él nos mostraba en vivo cómo se hacía eso. 200.000 pasos que con Jeje Neumann, que estábamos en la final, íbamos tomando nota de cómo hacerlo, porque era brallinar mechoncito por mechoncito. Se te enredaba ahí. A mí se me enredó, el primer mechón quebrallino, la chica al pelo por acá, se me enreda todo, la chica se quería ir, la modelo. Bueno, había que anillarlo todo, después de eso había que ir sacándolo, ponerle spray de base para que quede bien levantado, batir cruzado, imaginate para que no quede todo igual, bueno, no sé. Cuestión, no sé cómo hice, pero el primer mechón se enredó y después le fui enganchando la mano, porque la realidad es que nunca había practicado un brushing así, porque uno puede practicar, no sé. Yo me juntaba con Andrés cuando sabía que estaba y había hecho por ahí algunas trenzas, no sé, algo que por ahí pensé que iba a ser más básico. Y no, la verdad que los desafíos eran todos muy difíciles. Claro, aparte depende de la calidad de pelo también que tenga la modelo, porque hay pelos que no te dejan mantener por más que vos quieras hacerle ese tocado, por ahí no lo mantienes, le tenés que echar. No sabía yo qué cantidad de producto ponerle, porque no sabía si se le caía rápido, si se le mantenía, si no. Yo le iba preguntando y la modelo no siempre era la misma, sino que cada semana teníamos una chica diferente que iban rotando entre nosotros. No sé, uno de los desafíos que para mí fue tremendo fue cuando me tocó, eran divas de Hollywood, y me tocó hacer a Marilyn Monroe en una chica de pelo largo. Entonces era un poco muy heavy. Ese día casi muero, porque era como, primero cuando vi la foto no sabía cómo hacer, cómo arrancar, y después llegar a algo que esté bueno y que se parezca, ¿no? Claro. Y la verdad que me quedó espectacular. ¿Cómo se llama tu compañía? No me sale ahora la modelo, que se había preparado tanto, Anamá, Anamá se había preparado y estaba furiosa. Bueno, ella fue la única que tomó clases de peluquería, digamos. Ah, mira. Durante dos meses, con una cabeza tipo peluca, practicaba. O sea, yo la verdad es que no, sí tuve algunos tips ahí de Gonzalo Alonso, de Tandil, que me tiró como unas directivas como para ayudar a Gonzalo, pero eso fue un poco más centrado la competencia. Yo las primeras semanas como que, nada, más relajada, qué sé yo, y después no, quería ganar a toda costa. Así que, nada, ya estaba en juego un viaje a Nueva York. Claro, por eso te iba a decir, primero tenés el trofeo, algo simbólico, pero el premio real, ¿cuál fue? El premio real es un viaje a Nueva York para dos personas una semana. Así que, todavía, esta semana tengo la reunión para ver cómo es, cuándo es, creo que es abierto, así que, bueno, tendré que ver un poco entre las restricciones, las fechas, el tiempo, el clima, qué sé yo, a ver cuándo puedo ir, a conocer, que no conozco, así que, nada. Bueno, inglés estás estudiando, ¿sabés? Así que no hay problema. Bueno, estoy estudiando. No, el problema mayor que debe tener Sofía ahora es a quién elige de acompañante, ¿no? Claro, porque acá te quiero decir que estuvieron todo el tiempo diciendo, no, yo no le voy a decir si quiere que la acompañe, no le voy a decir si quiere que la acompañe. No, jamás, pero, a ver, no le voy a decir si quiere que la acompañe. No, digamos en vivo, decirlo en vivo, ¿en algún momento yo te dije, teneme en cuenta para viajar? No, no, lo que quiero decir es que todo el mundo se me hacen los amigos hoy. Claro. Es horrible. Sería una buena oportunidad para conocernos, Sofía. Yo sabés, papeles al día, tengo que chequear, que todos tengan pasaporte, visa, después saquen buenas fotos, si no, no vienen. Ah, bueno, yo voy, papeles al día tengo, pasaporte, la visa tengo, buenas fotos saco, me mata la vacuna. Claro, ahí estamos con un problema. Ah, claro, porque son un montón de cuestiones ahora. Sí, es verdad, es verdad. Y además que me cubran en el trabajo, claro, sí, también. Ah, eso sí, eso es obvio. Eso no hay problema, eso no hay problema, eso no hay problema, porque tampoco te vas a ir un mes, quiero creer. No, cuento. No, y porque también ya grabando un poco de material de allá, ya subsanás la semana fuera. Claro, una corresponsal, nos podés hacer la corresponsal desde la quinta avenida. Sí, cómo no. No en vivo, porque como que arruina el paseo, pero unos informes. Claro, unos informes estaría. Bueno, y además te regalaron otras cosas, ¿no? Y tengo acá un maletín de peluquería grande. Qué bueno. No me entra, digamos, como que, viste, uno me entra en dos ambientes, no es que tenés un coso gigante. Entonces, bueno, pero sí, tengo como un maletín de muchos pisos, que me llevé tipo valijita, para, no sé, para mi próximo, mi próximo curro de peinar, digamos. Ahí está. Elementos sociales, casamientos, quince. Y bueno, hay que rebuscársela, hay que saber hacer de todo, por supuesto. Bueno, contanos qué estás haciendo hoy, Sofí. Bueno, hoy, además de la marca que contamos recién, que estoy súper ahí metida en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los productos de maquillaje, Sofí Macashi Makeup, que es mi línea, que lleva mucho trabajo para poder desarrollar productos acá en Argentina, los hago acá, laboratorios nacionales, pero de calidad, mi amor, internacional. No, pero bueno, trabajo mucho para la línea, después estoy en la semana en el programa de Guido Casca, a la tarde, bienvenidos a bordo, así que ahí estoy cada tanto, y bueno, después trabajo también en Multitalent, que es mi agencia, que hago campañas, y ahora que se abrieron un poco los eventos y todo, esperemos que también empiece como a volver un poco a la normalidad todo lo que era nuestra actividad. ¿Qué pasa con una persona que trabaja con las redes como vos, Instagram, en este momento, que no podés tener que subir? ¡Ay, ahí lo dio! Es como que raro, viste, uno se siente, te falta como un pedazo de la mano. Sí, la verdad que bueno, es un nuevo, también una nueva plataforma de trabajo para mí, bueno, más de una vez me has tenido que grabar, y ahora es raro, recién para conectarme con ustedes les mandé un mail. Claro, porque, bueno, lo bueno es eso, que pudimos conectar. Claro, no, y contá eso, todo eso, cómo han tenido que cambiar en pandemia, esto que antes hacían las campañas de publicidad con fotógrafos, maquilladores, editores, tuviste que hacer todo vos, aprender a editar, a filmar, a mandar el producto hecho a Netflix y a otras marcas. Sí, venía un poco antes de la pandemia, ya un poco cambiando la manera de trabajar, el hecho de las redes sociales. Antes, como vos decís, por ahí una marca hacía una gran campaña con una sola modelo, con maquillador, peinador, fotógrafo, editor, y se hacía como una jornada grande de trabajo. Y hoy, por ahí, las marcas deciden cómo invertir el hecho de la publicidad de manera diferente. Entonces, prefieren publicitar y pautar en las redes sociales para lo que uno tiene que hacer, todo el material y el contenido, uno mismo, digamos, en su casa o ya con el teléfono. Ya como que prácticamente, pobre para los fotógrafos, hay menos trabajo en ese punto, porque la verdad que con este aparato hoy hacemos todo. Claro. Y sí, te peinás, te maquillás, te grabás, te editás y todo, y ahí, bueno, sale lo que es el contenido, que es mucho más dinámico que antes, porque antes se hacía tal vez una campaña anual o cada seis meses. Y hoy es todos los días, lo que ustedes lo saben también en las noticias, lo que pasó anoche ya es viejo, entonces, un poco los portales y todo lo que tiene que ver con la web aceleró los tiempos que antes por ahí uno esperaba que salga la edición del diario. Bueno, hoy no, tenés en las redes y en los portales toda la información al alcance de la mano y minuto a minuto. Y eso también hace que a veces sea como una vorágine tensa. Claro, bueno, ya que estás, ¿cómo te seguimos en las redes? No, Cecilia, no, el resto. ¿Cómo te encontramos en Instagram? En Instagram, cuando vuelva, porque está caído, para la gente que no sabe, está caído Instagram, WhatsApp y Facebook, que tiene que ver todo con la misma empresa, arroba Sofimakashi y la línea de maquillaje, arroba SofimakashiMakeup. Igual las mejores fotos las hemos hecho acá en Tandil, ¿o no, Sofí? Sí. Y pero es que con ese paisaje, ¿qué querés que te diga? No hay foto que sale mamá. ¿Le querés dejar un saludo a alguien, Sofía, a las familias? A todos, a todos. Ahí me deben estar viendo todos. Claro, mamá está ahí, papá, Gonza, Marce, bueno, toda la familia y toda la familia de Pinamar seguro que también están mirando. Están todos. Todos, todos anuncios que quedaron hasta tarde, todos me mandaban mensajes, bueno, un horario un poco tras mano para algunos que madrugan, y si no yo siempre mando el link, ¿viste? En YouTube están todos los episodios, para los que no vieron, en 13me, están desde el episodio 1 hasta el 8, lo pueden ver que es entretenido. Te saca un poco del contexto alocado y es divertirse y es nada. Yo pude ver que te tengo que felicitar, ¿no? Por el desmayo. ¡Ala! El desmayo en el... Fue excelente, excelente, la verdad. Fue muy bueno haciendo caídas, ¿viste? Fue impresionante. Fue muy bueno. De una banqueta. Claro, de una banqueta me puedo tirar y no me golpeo. Bueno, también estudiaste teatro, se ve que esas clases te fueron bien. La verdad que fue excelente, sí, sí, muy bien. La profesora de teatro se está en ese momento. Me hizo acordar de chiquita porque también era, le gustaba. Muy bien logrado. Yo te digo que lo vi, me asusté y no. Sí, no, no, no. A ella le gustaba hacer todas esas cosas. Siempre era muy teatrera, así que hacía siempre esas cosas. Y la danza me ha dado también como manejo del cuerpo, para no golpearme. Claro, claro, eso era lo llamativo, sí. Bueno, y después se juntaron todos a comer. Estuvieron todos juntos. Sí, la verdad es que se armó un grupo espectacular. Eso fue, creo que, lo más lindo, ¿no? Porque la pasamos bárbaro. Fueron como, se veía media hora al aire, pero nosotros grabamos 12 horas por día. Porque, bueno, primero como que la producción fue espectacular, espectacular. Lo que habían armado en la escenografía, el lugar. Era en La Boca, en un lugar que se suelen hacer como videoclips y grandes producciones. Habían armado ahí todo lo que era el estudio, la escenografía. Ahora llegamos temprano a prepararnos. Grabábamos en la primera mitad del día, digamos, hasta el almuerzo, todo lo que era el desafío de peinar. Y después nos quedaba hacer todo lo que era el confesionario, que era lo que más tiempo llevaba, que después son todos esos inserts que se veían. Entonces, bueno, nos peleábamos primero para ver quién iba primero para irse antes. Bueno, felicitaciones también entonces a los editores de programa, porque comprimir en 30 minutos todo ese material debe ser bastante complicado. Bueno, Sofi, te mandamos un beso enorme, te queremos mucho y, bueno, siempre a seguir peleándola, porque, bueno, de eso se trata también la vida. No es fácil, pero hay que estar ahí. Bueno, chicas, gracias. Le quiero mandar un beso a toda la gente de Tandipo y recibí una cantidad de mensajes por redes sociales todos ahí. ¡Ay, vamos, Sofi! ¡Qué ganes, qué ganes, qué ganes! Así que, nada, besos enormes a todos. Y, bueno, espero prontito darme una vuelta por allá. Bueno, te esperamos. Y mandá fotos de Nueva York después cuando estés ahí visitando. Ahí está. Tenés que hacer un desmayo de esos en la quinta avenida. ¡Ah, es buena esa! ¡Claro! 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 ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Beso enorme, Sofía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Besos! ¡Chau! ¡Te queremos! ¡Hasta luego! Bueno, Sofi Macashi, entonces, ganadora del 3M Challenger.